Hola, buenas tardes, una semana más aquí en la tabina ciudad de Platero... ...de María Silveldora... ...y hoy le vamos a elaborar un plato... ...un plato fresquito, un plato fresquito pero con muchas calorías... ...porque le vamos a echar bacon... ...bueno en este caso es panceta, panceta cruda... ...la hemos cortado finita, finita... ...con la máquina de los fiambres... ...y atún, atún fresco que también le hemos cortado con la máquina de los fiambres... ...de todos modos ustedes le pueden decir... ...al pescadero que se lo corte con ellos con la hoja y se lo hace un finito... ...para hacer estos calopes sin tan finitos... ...lo que vamos a hacer nosotros va a ser unos rollos de panceta... ...y dentro le vamos a poner el salmón... ...y nosotros vamos a saltear, perdón, el atún... ...nosotros vamos a saltear lo que es, la panceta con el mismo calor... ...se va a hacer el atún... ...que tiene muy poca costura, apenas ninguna vamos... ...solamente con que le llegue el calor... ...y después lo vamos a acompañar con unas setas... ...que son las primeras que vamos a ir elaborando... ...crujientes, unas setas crujientes... ...que las vamos a hacer crujientes al fuego con aceite de oliva... ...y el poquito de agua que han tomado... ...y después le vamos a saltear en la grasa que va a soltar el bacon... ...le vamos a saltear unos berros y unos tomates querries... ...que nos va a acompañar y le va a dar mucha frescura al plato... ...bien, así que vamos a empezar por quitarle... ...el pedúnculo un poquito más grande a la seta... ...le vamos a echar aceite de oliva... ...y esto, como es a fuego muy lento, lo que vamos a hacer es la seta... ...que vaya evaporando... ...para que se pongan crujientes... ...es lo primero que vamos a hacer... ...solamente le vamos a poner un poquito de sal... ...para que no estén sosa a sosa... ...quitamos el pedúnculo este madurito... ...bien, y ahora las taparemos... ...las taparemos con una tapadera... ...que tenga unos orificios para que evapore la humedad... ...bien, yo creo que con esta... ...vamos a poner otra más aquí... ...le vamos a utilizar también agua para que se siente la poca tirrecida... ...la poca tirrecida que pudieran tener... ...aquí pueden tener alguna tirrecida... ...además de que nos coja un poquito de humedad... ...pues ya, directamente le vamos a echar unos granitos de sal gorda... ...para que nos ayude a deshidratarla... ...unos granitos así, de sal gorda... ...le vamos a dar... ...aquí en la vitroción, que lo vamos a poner al siete por ejemplo... ...y la vamos a tapar... ...ahora la taparemos para que se vayan... ...elaborando ahí poquito a poco... ...y pasamos seguidamente... ...a poner la sartén... ...al fuego... ...donde vamos a hacer los rollitos... ...de... ...atú con bacon... ...¿eh?... ...esto también es una cosa muy rápida... ...un plato muy rápido... ...que no nos va a quedar más de diez minutos en la cocina... ...con aceite de oliva virgen extra... ...un poquito, mucho no... ...porque ya después el bacon nos va a soltar... ...¿eh?... ...y vamos a ir preparando los rollitos... ...así... ...cogemos un par de tiritas... ...de bacon... ...las untamos... ...y vamos poniendo los escalopines estos de... ...de atún... ...un par de ellos también... ...dentro de cada... ...de cada dos lonchas... ...vamos a hacer unos rollitos... ...que se nos va a hacer... ...aquí al fuego muy lento... ...también... ...le vamos a ir dando vueltecitas... ...vamos poniéndolo de a dos... ...si... ...si tuviese un poquito tieso el... ...el bacon... ...habría que ponerle un palellito... ...es nosotros como lo hemos dejado... ...toda la noche así encortado... ...reposando la nevera se nos ha quedado muy láseo... ...o sea no hay necesidad de... ...de pincharlo porque no creo que se nos abra... ...pero tampoco habría problema ninguno en pincharle... ...para hacerlo más rápido con más despreocupación... ...eh... ...y ya digo, el atún se nos va a hacer... ...con la misma calor que le va a dar el bacon... ...no hace falta que toque la sartén... ...eh... ...y va a ser una combinación muy buena... ...claro son... ...grasas muy saturadas... ...las que va a llevar el plato... ...pero vamos vamos, la vamos a compensar... ...con las insaturadas del del atún... ...esto es un plato que tampoco es para comerse... ...ese rollito ¿no?... ...es un plato para acompañar con su verdurita... ...y un par de rollitos... ...es porque es un plato bastante fuerte... ...estupendo, vamos a ir dándole... ...la vuelta poquito a poco... ...a los rollitos... ...así con cuidadito que no se nos rompa... ...que tampoco es muy delicado para que no se nos rompa... ...pero luego... ...vamos para acá... ...en el momento que se nos dore por esta parte... ...le vamos a echar los tomatitos y los berros... ...y le daremos un salteadito... ...a los tomates y los berros... ...para que se ponga un poquito al compás de salmón... ...y vamos a ver las setas como las llevamos... ...van evaporando bien... ...está muy bien... ...ahora se trata de que vayan perdiendo ya su jugo... ...se han quedado flojitas... ...ven... ...se han quedado... ...ven, ya están medio cosidas... ...en su propia agua que le hemos dado al lavarla... ...ahora ya va perdiendo... ...la humedad... ...y van creyendo crujiente... ...le vamos a dejar ahí unos minutillos... ...que cuese ahí un poquito en su jugo también... ...bueno pues le vamos a ir dando vuelta a las setas... ...que ya han perdido casi toda la humedad... ...ya se nos ha quedado el aceite de oliva virgen extra... ...sin coger un poquito... ...se quedan tiernas tiernas... ...está viendo un color muy bonito... ...que nos va a acompañar... ...a los rollitos con el tomate y los berros... ...pues lo vamos a tapar otra vez... ...para que pierda la humedad por los agujeritos... ...ahí... ...y mientras pues ya vamos a ir sacando los rollitos de... ...de atún con bacon... ...le hemos dado solamente una vuelta... ...para que no se pase tampoco mucho el atún... ...si no se quedaría demasiado seco... ...aunque no lo vamos a notar... ...por la jugosidad del bacon... ...el bacon ya digo que no es ahumado... ...que es crudo... ...bien... ...también me dicen las compañeras de la Alegria de la Viñuela... ...que los venden ya los hincheas así de fino... ...¿verdad?... ...por si no tienen máquina de fiambre... ...pues si no pues... ...el charcutero de la plaza... ...de computadora de toda la vida... ...pues se lo corta perfectamente... ...bien... 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 ...pues ahora vamos a aprovechar... ...esta grasita... ...que ha dado el atún... ...y el bacon... ...para saltear un poquito los tomates cherry... ...una vez que tengamos los tomates cherry salteados... ...le vamos a incorporar los berros... ...y le vamos a dar un golpecito... ...para que nos coja un poquito de tono... ...el berro es un... ...una hierba que tiene un sabor muy fuertecillo... ...a mí me gusta usarla en poca cantidad... ...en poca cantidad para un plato... ...no me gusta porque si no... ...es que se come mucho el sabor... ...además tiene un sabor... ...con un picante un poco rarito... ...a mí me gusta para platos así muy fuertes... ...para platos suaves la verdad que no me... ...me gusta mucho... ...para platos con un sabor que tenga bastante sabor... ...que no se los coma... ...de falta... ...los ingredientes que le echemos... ...esto lo vamos a saltear solamente un poco... ...mientras vamos a ir mirando otra vez la seta... ...que no se nos doren demasiado... ...si hay que darle otra vuelta por eso la daremos... ...para que se nos quede un poquito más seca... ...además que el color un poquito más bonito... ...la quitamos así de dos tenedores... ...ahora lo vamos a bajar a la temperatura... ...lo bueno de esto es la temperatura... ...que no nos coja más de 160 grados... ...para que no pierda la seta de oliva... ...sus propiedades en esta ocasión... ...yo creo que ya vamos a ir emplatando... ...la seta... ...ahí con su tono... ...en este platito... ...después vamos a terminarlo... ...con unos granitos de sal gorda... ...que se los vamos a repartir... ...bien... ...para que se coja y se quede un poquito crujiente la sal... ...a la vez que nos vamos comiendo... ...estos ingredientes... ...en los tomates ya está... ...bien pues entonces apagamos la sartén... ...y con el mismo calor le vamos a echar... ...un periquito de puerro... ...perdón de berro... ...bien así enterito... ...con la posibilidad de que no le guste... ...que lo pueda apartar un poquito... ...solamente le vamos a dar un salteadito... ...bien y ya lo vamos a reservar... ...para hacer el montaje del plato... ...bien pues vamos a ir poniendo la seta... ...crujiente... ...se han cogido entre crujiente y... ...y jugosita... ...queda muy bien... ...una ventaja de que tengamos seta todo el año... ...que sean de esta cultivada... ...bien... ...pues ahora vamos a poner... ...a montar los rollos... ...esto vamos a procurar que sea una cocina rapidita... ...para...